Música Buenas noches a todos. La Esmanaza Portugués como viene siendo habitual, hay una de las cosas que se puede hacer de 9 al año, hay una conferencia. Y este año pues Andrés, que tenemos la fortuna de que sea nuestro abogado de formación, pues había un personaje que conocemos muy poco de él, de hecho, este cuadro que está aquí, la mayoría no sabíamos que estaba colgado allí, ni quién era. Y sí ha tenido una influencia muy importante en que se conozca, luego ya lo aclarará si es verdad o no, pero en que el nombre de San Rogelio pues traspasa lo que es la frontera. Entonces, como tiempo aprende, vamos un poquillo de que ha pasado, pues Andrés, cuando tú quieras, y gracias por el esfuerzo. A vosotros. Bueno, ya sabía que hay un pasaje heurídico que me decía Abraham y Moisés, porque pasó varias veces, señor, no destruya el pueblo, aunque haya uno, ya vale la pena. Bueno, pues yo os digo eso. Esto siempre vale la pena. Pues no quiero dar las palmas. La figura que hoy nos reunimos aquí, que como bien decía Juan Miguel, pues es muy desconocida para la gente de nuestro pueblo, comentamos por su nombre, Diego Antonio Navarro Martín de Villado. Este señor vivió entre 1759 y 1832. La siguiente, la siguiente. es importante para nosotros porque gracias a él tenemos, pues sí, gracias a él tenemos las reliquias de San Rogelio, junto con los otros mártires de Córdoba, aquí. Entonces, en ese sentido, es una historia interesante, curiosa, que ya está divulgada cuando hicimos el libro y se presentó. Porque no sé cuánta gente el pueblo lo habrá leído y cuánta gente pero en cualquier caso yo me voy a aclarar ahora de recordar las principales de aquella. Entonces, gracias a a este señor tenemos la reliquia. Esa es la primera idea. Si me miráis, pues entonces podéis ir pasando. Las reliquias de San Rogelio, como bien sabéis, proceden de este relicario que está en Córdoba que se presentó este año, ya todos lo conocéis. Entonces, hay un acta notarial que ahora veremos copia diciendo que en 1806 se sacan reliquias de de este lugar para traer la semana y desde entonces también. el acta notarial y la autorización para que estas reliquias pudieran venir a Illona la firmó don Antonio Caballero y Bóngola que en ese momento era el obispo de Córdoba y era, si me permitís, el padrino de Diego Antonio. Diego Antonio tiene sus raíces como ahora diré, parte en Illona, parte en Montlín y parte en Granón. pero su padrino fue este señor que es el que firma el acta que ahora veremos. Esta es una copia del acta que se conserva aquí y que estaba metida dentro del reliquias. En la restauración, en el libro se cuenta todo eso, salió y bueno, si pasa a la siguiente imagen, tenemos otro documento que lo firma don Diego Antonio, veis aquí su firma, allí, en el que él mismo de su puño y letra autentifica la reliquia. O sea, tenemos dos documentos oficiales que estaban ahí y luego en el archivo hay un certificado del párroco de entonces, que después lo leeremos, recibiendo las reliquias, todo esto fue en el mes de junio de 1806. Hace ya 200 años. Pues, esto dice el documento, lo voy a leer porque me parece interesante. Diego Antonio Navarro Martín de Villores, electo obispo de Concepción de Chile, canón de la Santa Iglesia Natural de Córdoba, caballero de la Real y distribuida obra de Carlos III del Consejo de su Majestad, usando los facultados que la anterior auténtica, la otra, se nos concede y teniendo presente que la Villa de Hidra fue la patria de San Roqueño, uno de los santos que padecieron martirio en la ciudad de Córdoba y con la reliquia depositada en los cristianos en su iglesia de San Pedro juntamente con las dos otras mártires para asociarnos con el furor y por formación de los modos para que con tan justo motivo se den punto en la empresa de la Villa de Hidra a esta Santa Reliquia. Desde luego, tomamos de su iglesia parroquial San Pedro la reliquia, etc., 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 se exponen a la veneración pública de los fieles para que estos tengan el consuelo de poseer de un tesoro al que tienen derechos por lo indicado motivo y para que siempre coste extendemos la presente firmada en nuestra mano, sellada con el pequeño sello de nuestras armas y refrendada por el muchísimo señor capellano para que se termine el tesoro. 2 de julio termino sus dientes a eso. Ahora diríamos quién era su señor, pero simplemente vamos de lo que hallaremos hacia atrás. Este señor al que se hace referencia aquí era el arzobispo de Granada que dio autorización para que se termine a las reliquias. Eso no era simplemente mandarlas. Tenían que pedir permiso y el párroco de ellos en su momento y el donante pidieron permiso y don José Manuel con su equipo era un pedalca que curiosamente era peruano. Claro, don Diego Antonio Navarro un granadino que va a Chile mientras en Granada tenemos un pobispo de Perú del Cusco. El anterior nombramiento que tuvo fue el Cusco pasado y llega a Granada en 1789 justamente el año de la revolución francesa y aquí estuvo hasta 1811 y él fue el que autorizó todas estas cuestiones. como dato curioso este señor lo conoceréis arregló y mejoró una casa de veraneo que tenía la tuya cocina el palacio de los boscosos se llama después lo he dejado de su sobrino y tal pero es una casa que está en ruinas es una pena pero vale la pena vale la pena creo que lo han vendido hace poco yo vi un reportaje en la segunda cadena que lo vendían y alguien me confirmó hace poco que es que lo han vendido entonces es realmente una maravilla aquí es una serie de imágenes es un palacio pues no voy a decir de la altura de de un escorial o de pero como veis por la imagen realmente siguiente imagen y esta es la fotografía de este obispo que hay en la sacristía de la parroquia de Bina entonces esto es lo que tenemos para que os ubiquéis en el momento pasa mejor bien la vida de Diego Antonio de don Diego Antonio se desarrolla durante el reinado de cuatro reyes él murió con con 70 años largas o ficadas nació en la época de Fernando VII su adolescencia y juventud y su ordenación como sacerdote y su oposición es como abogado porque esta figura tenía una doble identidad era primero fue abogado y después fue abogado en la época de Acálos III y su época como obispo ya transcurre entre 1788 y perdón entre 1806 y 32 bajo la monarquía de Carlos IV o sea imaginaros todas las etapas que vivió esta semana pasa mejor esto lo vamos a pasar porque de haber tenido más tiempo hubiera hecho un arro excepto una normativa que esto igual teníamos que haberlo en algún momento háganos el tiempo ¿qué sentido tiene el culto a la reliquia de la iglesia? esto valdría la pena una charla específica sobre eso pero bueno hay varios documentos el código de derecho canónico el catecismo el Vaticano II y una distribución que se publicó en el Vaticano en el año 2002 entonces voy a simplemente recordar las cuatro condiciones que tiene que tener un auténtico culto de reliquias tal como lo quiere la iglesia según el documento este que vino del Vaticano en el año 2000 asegurar su autenticidad si es dudosa deben retirarse aquí está asegurada la autenticidad por esa doble acta segundo impedir su excesivo fraccionamiento que no se partan en trocillos porque si no eso pierde el significado aquí también hay que asegurada porque como veis los huesos tienen un tamaño tercero evitar la manía de coleccionar reliquias porque saben que eso es salvador de la historia y ha habido gente que se dedicó a eso empezando por las rayas Felipe II tiene una colección de reliquias en la escoria y en otros muchos sitios y por último no perdón por último evitar todo fraude y forma de comercio y de generación superbeciosa pasar realizar el culto con dignidad y auténtico impulso de fe y por último un detalle no exponer nunca las reliquias de los santos sobre la mesa del altar esta se reserva por el cuerpo y la sangre del rey de los mandos ex entonces la mesa del altar es para lo que es entonces esto digamos las cuatro o cinco ideas de la serie pero en esto no voy a profundizar porque no tenemos que bien pues como decía por él tenemos la realicia del desarrollo y si hacéis cuentas nos salen 211 años muy interesante es un patrimonio muy valioso que tenemos en nuestro pueblo bien ya vamos a entrar directamente en la vida de Dios la vida de don Diego Antonio la podemos dividir en tres momentos el primero desde que nace en 1759 hasta que se va a América 1806 es su época de estudiantes su época de oposiciones etc etc el segundo momento su época de América 1806 1826 y está en Chile en Alto Perú que es una región que entonces era de Perú pero hoy está en Bolivia ahora tenemos un mapa y Bolivia y desde 1626 vuelve muy enfermo a Córdoba y muere con una subida suya entonces vamos a ver estos tres qué imágenes tenemos de los diólogos bueno pues la más antigua y parece que la que más se aproxima a la original es esta esta yo la he conseguido de la Biblioteca Nacional de Chile tiene una colección digital de figuras importantes esta me la enviaron de Chile y la verdad es que estoy muy agradecido porque hay un debate y el debate es estamos hablando de la misma persona porque hay subinclusión ahora os diré quien no está de acuerdo con que este cuadro sea no se sabe bien pues esta es la imagen más antigua que tenemos de él lo vemos vestido de obispo lo vemos con la orden de Carlos III que le concedió el rey Carlos IV y aquí está un poco un resumen de su de su biografía que no se le porque no tiene mucha calidad la imagen siguiente luego tenemos una segunda imagen esta imagen está tomada de de un archivo que hay en Madrid en el que hay una litografía de todas las personas a las que se le ha dado la orden de Carlos III entonces esta fotografía perdón este grabado es de final de siglo X con lo cual yo tengo la sensación de que está un poco copiado de la otra si le veis la cara yo creo que es la misma cara entonces quien hizo este grabado tuvo que tener delante la otra imagen pasa y luego tenemos este he hecho una una fotografía en color esta la tenía yo de la época del libro cuando la hicimos y bueno pues una se ve el color se ve el marco la otra se ve en blanco y es lo que está más claro y bueno pues la duda es si realmente podemos decir que este señor este retrato es de un pie de otro yo tengo una tesis para mantener y que sí es que está aquí si no quien lo iba a traer y para qué además no es ningún retrato de ningún santo todos los que tenemos aquí o los pagados o los recetas hay una escena religiosa pero este no es ningún santo entonces si está aquí sin ser santo quien lo puso y quien lo organizó tendría su rafa creo que hasta ahora no sé si los que andáis más por aquí por el archivo no ha salido ningún documento que ha de dentro me parece por lo cual a veces los silencios son los que nos demuestran la situación bien pasa el cuarto yo he puesto los dos cuadros las dos imágenes uno junto al otro no sé qué pensáis pensáis que se trata de la misma la misma persona yo creo que sí dicen que aquí estaba mucho más mayor que este retrato precisamente fuera ya cuando tenía 70 años en Córdoba ya muy enfermo que tenía una parálisis tenía medio vuelco paralizado y murió pues ya muy malas condiciones bueno puede ser luego hay otro sitio donde no he conseguido él fue obispo por último de la actual Sucre sabéis que Bolivia tiene los capitales la Paz que es la capital no fue el gobierno y Sucre que es la capital donde fue el Parlamento la capital constitución bueno pues en la Catedral de Sucre hay una galería como en todas las catedrales antiguas que se llama Episcoponio donde hay un retrato de todos los obispos bueno pues yo he hecho muchas indagaciones he escrito varias veces no me han respondido la última vez que vi esta mañana a 7 o 8 correos que encontré me han devuelto 4 de que no llegan y si me mandaran pues la verdad que sería tu juventos poder hacer una foto si está ahí del cuadro así que si alguno va de viaje a Sucre a Bolivia tenéis una ocasión de pedir permiso a hacer una foto sería cuestión de un buen motivo para tener un viaje a Bolivia pero bueno se le dio un poco cara a la foto pero bueno pasa por favor hay distintas fotografías pero yo por más que lo he ampliado yo he mirado ninguno de esos pero claro hay muchas bien entonces eso respecto a la representación a pesar de todo eso me pareció interesante bajar el cuadro tenerlo aquí porque bueno sea materialmente o no sea es una manera de evocar y de reconocer su memoria bien pues entonces la primera etapa de su vida vamos a hacer un pequeño recorrido nació en Moclín su madre era Martín de Villodres de Moclín y su abuelo y su bisabuelo era Navarro de Illona yo he estado indagando y no sé si los Navarro que hoy hay en Illona tienen algo que ver con estos Navarro yo he preguntado y ellos no tienen constancia ellos parece ser que están en la loma desde hace unos ochenta o noventa años y que el que compró el cortico venía de aquí pero ya no salió con lo cual es posible que esa rama de los Navarro desapareciera pero a mí también os propongo que investigar yo he hecho varias inclusiones yo no lo he conseguido entonces pasen aquí tenemos un arro genealógico que no se ve pero si pasamos a la página siguiente aquí está su padre su padre se llamaba Ramón su abuelo que le paba Navarro Rubio y su abuela Teresa Carvajal su abuelo si era de Granada pero su abuela Teresa ya era de Granada con lo cual parece ser que se casaron y ya el padre de Don Diego Antonio nació en Granada nació en Granada exactamente en el año 1700 entonces hay aquí un poco de río ¿no? ¿por qué se fueron a Granada? ¿cómo conoció en Granada a su mujer de Boclí? eso queda un poco ahí en la en la sobra de los turos pero por línea paterna está claro que era de aquí y ahora diría alguna cosa bien su familia es una familia muy larga y muy complicada ahí tenemos una imagen de su tío tuvo varios familiares alrededor de eso su tío hermano de su madre que era profesor de la Universidad de Granada que fue tuvo algún cargo en la actividad luego tenía otro tío que era canónico en Córdoba y otros dos primos más también todos Martín de Villar pero no tenemos más fotografías de hecho esto es una cosa que yo tengo que corregir respecto a mi libro en el libro de San Rogelio digo que esta es una fotografía de Diego pero no lo es es de su primo es de su primo entonces entonces eso está mal en el libro habrá que corregirlo si se hace otra edición porque después yo he descubierto claro aparece Diego Martín de Villar Diego Antonio pues tiene que ser el mismo pues no no es el mismo era su primo hermano o sea aquí bueno pues este señor se ordenó de sacerdote y le dieron un beneficio sabéis que entonces las parroquias tenían como una cantidad de dinero asignada por parte del gobierno se llamaban beneficios en ello había pues un párroco y dos beneficiados eran sueldos que salían del 10 y con eso se mantenía bueno pues a él le dieron un beneficio en Boclin y allí parece ser que iba simultaneando su obligación en Boclin por las clases en Granada e incluso hubo un tiempo en el que como he dicho tuvo algún cargo de la Corte pero no era no era el mismo comenzó a estudiar en Archidona en Archidona ha habido un colegio muy importante de Escolambos hasta hace pocos años entre otros en Archidona escribió La Infante ya sabéis que el Vino de Andalucía fue un canto que aprendió La Infante en este colegio y a él le cambió la letra ya os lo dije bueno pues este colegio es muy importante yo todavía conozco gente de Granada que hasta a los años 50-60 estuvieron estudiando en Archidona hoy este colegio ya no existe en el Instituto los escalapios se fueron total pero empezó a estudiar su enseñanza primaria ahí luego cuando ahí terminó se lo trajeron al Sancomonte que sabéis que era el otro centro importante de Granada y en el Sancomonte acabó el bachiller hizo parte de los estudios de Derecho que completó en la Universidad en la actual Facultad de Derecho y ahí acabó los estudios de Derecho a nivel de licenciatura y en Osuna que no sé si habéis visto cuando vamos a Sevilla que se ve a la derecha ese edificio bueno pues es una universidad esa universidad se cerró en 1800 en la época de Isabel II que hubo una reorganización bueno pues hizo el doctorado de Derecho en Osuna bien pues cuando termina todos sus estudios pues hizo como todos los estudiantes hacer oposiciones y sacó la oposición a abogados de la Real Chancillería y lo tenemos muy jovencitos como abogados de la Chancillería al mismo tiempo se ordena las órdenes menores que entonces hoy no existe las órdenes menores después del cambio segundo se eliminó hoy lo que tenemos en los ministerios del Estado diacónico pues entonces se llamaban órdenes menores y se le añadía el subliaconado que hoy tampoco existe bueno pues las órdenes menores las que recibió en Granada en 1785 y todavía sin ser cura opositó y sacó esa capellanía democrática es decir porque la capellanía muchas veces era sinónimo de cobrar una renta y estar pendiente de una población religiosa no necesariamente ser cura había mucha gente que vivía de eso era como una oposición en el año 1785 se fue buscando mejorar a las órdenes de su tío a Córdoba su tío era canónico de Córdoba y un canónico en 1785 era alguien muy importante entonces pues fue buscando la recomendación que el apoyo de su tío y en Córdoba se ordena de diálogo todo esto en dos años siguen del 83 al 87 se presenta por lo menos a cuatro oposiciones la subjetión de las cuatro eso era normal ¿eh? ¿por qué? porque había muchísimas lo que pasa ahora pues tal de las oposiciones ahora entonces no había tantas pero no había tantas plazas se presentó a una canónica de Córdoba otra de Granada otra de Málaga otra de Tequera no la sacó se ordena se ordena de cura en Málaga donde tenía un tío abuelo de los Martín de Villauros de los que he citado antes pues acude a su tío de Málaga y allí se ordena de cura y como ya era abogado lo contratan en la curia de Málaga como abogado para los distintos asuntos que hace falta siempre la cura y ya por fin después de estar dos años en esta situación de interino podríamos decir en el 87 saca a la oposición de la Catedral de Córdoba y ya allí se establece allí lo tenemos con su padrino don Antonio Caballero y Góngora su padrino y un protector que además había sido un gran personaje este señor cuando llegó a Córdoba ya había sido obispo de Mérida en México había sido arzobispo de Bogotá a la actual Colombia y de ahí ya vino a Córdoba por eso tiene un título muy raro arzobispo obispo eso casi nunca pasa de una mujer era y en los documentos que están firmados ¿por qué? por una serie de líos lo trasladaron ya sabéis que en España desde la época de los Reyes Católicos la administración y el nombramiento de obispos por el derecho de patronato que el Papa Español Alejandro VI le había dado a los Reyes Católicos los gestionaban ellos entonces eran los Reyes de España los que movían a los obispos y los que los nombraban no directamente pero cuando había que nombraron obispos los Reyes presentaban tres nombres y en Roma elegían uno pero ya habían hecho un filtro previo bueno pues a este hombre con una serie de líos políticos lo trasladan y allí hacia aquí que era de priego curiosamente de detalle interesante y me está engranada hasta el 96 bueno pues poco antes de morir este también le gestiona como buen padrino que le den la orden del caballero desde la orden de Carlos Charcel con lo cual digamos que era pues el máximo nivel ¿no? y después entre el 96 y el 1806 en Córdoba se suceden dos obispos uno Agustín de Ayistarán que tuvo un año de obispo parece ser que murió de una enfermedad rápida y el siguiente Pedro Antonio de Trevilla Boyaín obispo de Córdoba bueno pues este fue obispo de Córdoba entre 1805 y el 32 este señor es el que estaba como obispo de Córdoba cuando a Diego Antonio que era canónico de Córdoba lo hace obispo y lo hicieron los obispos en 1806 por elección de Carlos IV ¿qué pasó? no pudo salir de Córdoba en 1806 en 1806 han llegado las francesas este obispo es afrancesado entonces los franceses paralizan todo hasta que ellos no lo tienen controlado lo tienen retenido dos años en Córdoba siendo nombrado ya obispo durante dos años está en Córdoba sin poder trabajar entonces es una situación políticamente complicada ¿no? pasa y ya por fin en 1809 consigue embarcar en Cádiz y llega hasta Concepción pero claro había sido un bravo obispo pero no era obispo no lo habían ordenado y aquí no había posibilidad porque los franceses no permitían ordenaciones que no hubieran digamos decidido a ellos entonces llega a América el primer sitio donde el barco para es en Buenos Aires y en Buenos Aires lo ordena el obispo en 1809 y de Buenos Aires ya veis que está aquí cerca cruza el país y va hasta Chile Concepción bueno pues en 1809 ya lo tenemos esta catedral que hoy día no existe es la que él debió de ver y es la que él tomó posesión ¿sabéis qué? Concepción y otras partes de Chile son una zona síndica terrible bueno pues esta catedral la derrumbó un terremoto la hicieron la rehicieron pero a eso de 1930 se cayó una torre y decidieron volarla si pasamos a la imagen siguiente esta es Concepción actualmente y la siguiente imagen esta es la catedral bueno pues de todo lo que hubiera de este señor en Concepción no ha quedado nada porque se hundió con un terremoto entonces el archiverio de Concepción muy llamablemente me escribió ayer mandándome lo único que hay esto Diego M. de Villores nacido en España gobernó la diócesis de la Santísima Concepción del 7 al 16 no es no es verdad porque era obispo desde 1806 tomó posesión por poderes pero él no llegó ahí hasta el 9 para que veis como la investigación si no se afina un poco pues por lo que nos dicen no es bastante bueno pues lo único que queda en Concepción de él es esto bueno fue un detalle en Concepción él tiene muchos problemas porque ya sabéis que en América aprovechando la invasión de los franceses aprovecharon ellos para levantarse contra España y como España no podía mandar soldados pues se generó una serie de revoluciones contra España pues bastante grandes bueno pues a él le toca hacerse cargar la diócesis cuando todo el mundo está luchando contra España él que había sonido por el rey y que estaba muy identificado con el proyecto colonial se enfrenta a los revolucionarios y tiene muchos problemas entonces ahí pues idas y venidas aquí aparece este señor el viraliar Antonio de pareja que era el general español que en ese momento mandaba a las tropas digamos de represión contra el movimiento nacionalista en China bueno pues se hace muy amigo de Diego Antonio e incluso en algún momento ya sabéis que las tropas conquistan unas zonas bueno en algún momento este militar nombra a Diego Antonio gobernador de Concesión mientras él estaba con el rector de la gente de otras zonas claro hubo una situación un poco muy complicada que el obispo se implica en política de esa manera pues para los españoles muy bien pero para los chilenos que también encontraron España pues mal con lo cual esto generó mucha dificultad pasa por bien hasta todo el punto generó dificultades que tuvo que huir y tuvo que refugiarse en Perú dos años del 13 al 15 en un lugar que se llama Pasco que es una zona minera que es padecioso pero allí estuvo los ángeles y para colmo para colmo él tuvo que delegar a alguien un obispo no se puede ir de su dios de así sin más delegó al deán de la carrera que era el nacionalista de los nacionalistas claro cuando el deán hace justo lo contrario de lo que hace el obispo ¿quién hace el obispo? lo suspende a Levinis lo expulsa pero claro el obispo está en Perú está a 500 kilómetros entonces claro fue ¿no? pasa en 1806 ya ha conseguido volver a Concepción después de muchos líos va a la capital de Santiago de Chile ver Concepción está aquí el externo a Santiago de Chile a ordenar a una ministra Zorrilla se llama Atención bueno pues aprovechando que el obispo se ha ido a Santiago le monta una revolución y ya no puede volver pasa a partir de ese momento las noticias llegan a España estamos en el sujeto 17 y lo nombran obispo de una ciudad que hoy existe de La Paz que es la segunda capital de Bolivia bueno pues va a ser fuerte de La Paz tampoco tenemos la catetal original hay un grabado de 1778 que la pita así pero la catetal que hoy hay en La Paz es esa también se destruyó en Interprestu con lo cual la catetal de Interprestu no existe ni la documentación tampoco existe de todas formas de todas formas parece que allí continuó con dificultades porque como había muchísimas zonas digamos de guerrillas no podía llegar a La Paz entonces durante un tiempo se refugió en el palacio del virrey español don Joaquín de La Pezuela que fue el que le ayudó a llegar a La Paz pero viendo que aquí es una zona de muchísima revolución sin haber tomado posesión de la diócesis de La Paz pasa lo nombran obispo de La Plata que era otra diócesis más grande que estaba como a 200 kilómetros La Paz era una diócesis sustragánea de La Plata como Oadí o Mala que fue de la Paz bueno para él lo nombran arzobisco de La Plata en 1818 en los papeles aparece como arzobisco de Charcas porque era una zona donde vivían una trin que eran los indios Charcas y ahí se creó una diócesis en 1550 bueno pues él fue a Charcas ahí tenéis hoy Charcas ya no se llama Charcas tampoco se llama La Plata o se llama Sucre porque después de la independencia le dieron el nombre al general Sucre entonces es la ciudad de los cuatro nombres tiene Charcas que es el antiguo tiene La Plata tiene Chimuisaca que era el nombre antiguo el álvaro indio y el actual que es Sucre bueno pues en Sucre si ya es San Luis y está unos años por favor tuvo muchos problemas como los nombramientos tenían que llegar desde Roma tardó dos años en tomar posesión de la diócesis de Charcas o de La Plata porque los barcos el navío San Telmo y la fragata Isabel se hundieron y en los barcos iban el nombramiento y el palio de Arzobis yo creo que ya esto no diréis esto es una ducha una historia no lo dezca se hundieron bueno pues claro esperando esperando que llegaran los papeles cuando llega ya la comunicación de los barcos antiguos y ahora que hacemos bueno pues se presentó todo ahí lo admitieron sin papeles hasta que llegó otra copia claro tardaron otro año en llegar los papeles esto una novela ¿qué pasa? por favor bueno pero las cosas no habían peorado las cosas habían empeorado entonces cuando ya emprende decide y mire a Charcas a tomar posesión se encuentra con que el general de San Martín le ha cortado el paso a él y a los españoles aquí a Amparo tuvo que refugiarse seis meses en la selva pasaron un hambre pasaron el espormuto se murieron algunos de los secretarios que llevaban hasta que pasaron lo rescata el virrey José de la selva lo rescata y ya lo lleva a pesar de las tropas de San Martín que estaban por ahí cabulléndose lo lleva a la paz y allí puede ejercer sus funciones porque el virrey don José de la selva lo apoya y le pone guardias porque si no tampoco claro la verdad es que uno piensa trabajar en esas condiciones que no serían yo yo no tengo una experiencia tan dilatada como esta yo a México ya he ido seis veces pero después de que han pasado hace un caballo de todas estas cosas uno como español tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque rápidamente te salta ya están los españoles queriendo dominarnos otra vez bastante hubo en la colonia y tienes que tener mucho cuidado pues imagínate cuando es una situación militar donde la gente anda a tiros en la calle y donde ser defensor del rey de España pues toda la vida entonces esa ciudad preciosa yo estoy un poco direccionando por internet le llaman la ciudad blanca ya ves por qué un edificio bellísimo pasa aquí tenemos una serie de imágenes de la catedral por fuera por dentro en cinco y esa ciudad se llama Sucre pero no para la original de la charla el interior de la catedral fuera pasa y está aquí Sucre la paz aquí fue donde no tomó la concesión y aquí donde estuvo hasta 1826 pasa por favor estaba ya en la casa estaba en el cielo le dio una parálisis de medio puerto pasó el pandismo la verdad es que lo cree tuvo una vida muy dura luego para cuerpo para cuerpo se llevó a dos españoles se llevó a un primo suyo de secretario y se llevó a otro de mala de segundo secretario que un español como están las cosas llegue encima con dos hombres de confianza que no son de los nuestros genera el rechazo del pueblo y un momento en el que los curas de estadiocesis pues se arreglaban contra entonces uno de ellos su primo Francisco le escribió a Fernando VII hasta en seis ocasiones pidiéndole el tribunal y al final se lo concedió claro usted imaginaos que Fernando VII estaba en otras cosas estaba en las peleas con su padre estaba con los franceses estaba en otro ahí todavía estaba con los liberales y claro una carta de América si llegaba si el barco no se había metido y si los ingleses no lo habían pues robado entre medias pues imaginaos era un milagro de la comunicación pasa bien la cuestión es que la situación llegó hasta tal límite que esa zona de Bolivia la controlan los independientes concretamente Sucre y Bolívar lo acaban expulsando lo compensan porque se lo quitaron todo le quitaron su equipaje sus libras por lo visto tenía una gran biblioteca se lo quitaron todo e incluso lo tuvieron sin pagarle sus rentas que le correspondían su sueldo durante los últimos cinco años tuvo que vivir casi de la calidad y enfermo bueno pues después de todo ese periodo le pagan el viaje y lo mandan a Arequipa que es una ciudad de Perú que existe hoy cercana al mar para coger un barco y guardarlo bueno esta foto ya la hemos visto pasa en Arequipa con su secretario y algún familiar más que uno estuvo varios meses los barcos no salían todas las semanas los barcos para España salían dos veces al año aprovechando los adicios pues tuvo que esperar ahí hasta que se da el barco se se embarcó en Arequipa cerca de Arequipa y llegó a vivo imaginaos una persona con medio cuerpo paralizado con todas estas delimidades en su cuerpo lo que supone un viaje de dos meses en un barco porque estoy obcedo y yo he pasado todo con mi mamá llegó a vivo y su idea era venir a Granada a Moclín no sé si vino a ti porque eso ya te lo dicen a ver a su familia a los que le quedaban yo creo que aquí ya no le quedaría a nadie porque su abuelo para ese estudiante de muertos pero vino a Granada y estuvo unas semanas por aquí y de Granada bueno pasó por Madrid y he puesto por unas imágenes del Madrid de Fernando VII porque cuando llegó a Madrid el rey lo recibió en el escorial y como lo verían que le dieran una limosna un dinero para que se pagara el viaje y pudiera vivir con una cierta dignidad porque al fin y al cabo era un arco bueno pues le dan una serie unos cuantos miles de maravilleras educados y ya educados después de entrevistarse con el rey y después de los imágenes de esa época y ya vuelve lo siguiente vuelve a Córdoba y en Córdoba en esas condiciones lo acope su sobrina en esta casa que sigue existiendo su sobrina estaba casada con una persona importante de abrigo Porto Carrero don Luis Porto Carrero que era una ola importante de Córdoba todavía sigue existiendo ¿cuándo puede ser? ¿a quién murió? murió en 1832 o sea que estuvo imposibilitado prácticamente metido en una cama desde el 26 hasta el 30 años pasa ¿y para cuándo? para cuándo lo entierran en la catedral porque era un arzobispo pues he ido a la catedral he hablado con el archivero con el Manuel Diesto y no aparece su hijo ¿por qué? hipótesis de de don Manuel Diesto si lo enterraron en el 32 han pasado muchos años debieron hacer una saca de trompas de dichos 80 o 90 años después los metieron en un osario y aparece una lista de personas que están enterradas pero no se sabe con los otros huesos con lo cual ha sido imposible localizar su hijo lo único que se me ha ocurrido poner es la puerta de la crita de la crita en su suelo que se encuentra el enterramiento y poco más bueno luego hay otra teoría que esto ya se ha demostrado que no es cierta y es que decía como algunos en este caso chilenos que murió allí que como estaba muy enfermo no salió nunca de América y que había muerto en ese convento en un convento de los francescanos de Perú el convento de Ocopa y que allí estaba enterrado eso no es bueno eso ya está demostrado por una cosa muy sencilla porque en la capital de Córdoba hay un acta de defunción y hay un acta de enterramiento con lo cual este señor no lo dice bien entonces en cualquier caso en cualquier caso yo creo que era necesario o en este caso no porque gracias a él gracias a él pues hoy tenemos sus religias y luego otra cosa estoy haciendo esto muy rápido porque es fritable esto tendría para muchas más conversaciones me parece que hay una cosa muy clara sus abuelos le transmitieron la decisión para San Juan está claro porque si no ¿de dónde? su abuelo Cristóbal un hombre muy brillo ¿verdad? pues su abuelo Cristóbal le transmitió la decisión y luego hay otro detalle muy curioso que si veis el libro también lo cuento ¿sabéis qué? en Alomartes don Rodrigo Carvajal en 1600 y pico construyó una ermita a San José y en el libro se cuentan todos los detalles pues lo cuento su abuela era Carvajal entonces yo mantengo la tesis aunque esto no está demostrado de que fueron la familia de su abuela la que construyó la primera ermita a San José en Alomartes claro esto pasó 100 años antes entonces estoy totalmente convencido de que el tema y la realidad vino de su abuelo claro en esa época ya era el patrón de San Rogelio pues se contaron a dos cosas la tradición de su familia construye y lo que él vive en casa de su abuelo como todos los niños debió pasar una gran temporada bien pues que más puedo decir que me parece como desde el momento me parece que que después de lo que este hombre pasó después de la vida tan dura que tuvo que lo mínimo que podemos hacer es conocerlo reconocerlo y yo no sé yo no sé si sería interesante que alguien pidiera que le dedicara una calle porque aquí tiene calle en el último gato o yo una figura de este calibre no se me diría de disparate pues que el arreglado de la parroquia o quien le toque hiciera una definición de ayuntamiento dedicada en la calle a un personaje que tiene su nivel de colegio que tuvo un poco mala suerte por el tiempo en el que le tocó vivir que le tocó vivir en una época de guerra en una época de enfrentamiento que vivió la represión en sus propias cargas pero que él fue a cumplir la misión que le habían encomendado un obispo nombrado por la red de España tiene que aprender a la red de España si no bueno pues simplemente como recuperación de su memoria en justicia y por respeto a su figura yo creo que vale la pena que lo estemos aquí recordando y que cuando veamos ese cuadro pues evoquemos quién es y se lo contemos a nuestra gente y lo podamos difundir de una manera más detallada y había una foto más por ahí que yo la encontré en internet bueno este es un plano de Íñola de la época en el que se pudo ver el siguiente por favor otro pero como voy muy rápido y este es el documento que yo quiero leer que escribió el párroco de Íñola cuando recibió eliguísimo señor don Diego Navarro Martín de Villarro electo obispo de la confección canónico de la iglesia de la ciudad de Córdoba caballero de la iglesia de la ciudad etcétera ha donado perpetuamente a esta iglesia parroquial de la villa de Íñola un radicalio de plata que contiene varias paliquias de los cuerpos de los santos mártires que padecieron su martirio en Córdoba entre las cuales puede haber alguna declaración de la iglesia es muy importante que no se sabe lo que pasa es que llevaron a un radicalio y colgieron huesos nosotros no podemos no podemos saber bien entre los cuales puede haber alguna de la iglesia de José Roberto patrón de Cabilla dicho relicario se ha puesto en el sagrario situado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario porque entonces aquí estaba la capilla entonces ya no sabéis por qué porque se ha correspondido estaba en el agua antiguo entonces esto es la capilla de los empresarios cuando el retablo antiguo sabéis que se cambió se cambió con la veneré bueno todo el casería esto había hablado aquí si van a ver los retablos con las columnas esas que ataban por ahí lo que pasa es que se acabó el dinero y vino la invasión francesa y todo este lío y se quedaron sin hacer luego hicieron estos dos arreglos que la verdad es que deciden bastante del resto de retablos y de lo que había y que yo creo sinceramente lo hablábamos antes unos cuantos privados que esto había que hacer la propiedad de identificarlo yo no sé como que esto había que identificarlo porque creo que va a ir a ver entonces no recuerdo la memoria en el estudio de Cefes lo ubica en el sitio exacto y bueno pues gracias a él encontré esa fotografía que por donde le sentía que a mi madre le sentía una casualidad y la madre de Juan Miguel también está aquí se le ve la cabeza pero las fotos pero las fotos no pillábamos pero las fotos no pillábamos miren que casualidad no las hemos preparado me salió en internet y después de intentar buscar más y ya no me salió hace ya varias semanas bueno pues ahí está entre esa loca y mi día esperanza y bueno pues gracias a todo esto es posible así que yo lo que lo que os propongo es que demos gracias a Dios por toda esta historia que que demos gracias a Dios por la generosidad que tuvo los días de Navarro y que en la medida de nuestras posibilidades pues vivamos agradecidos por lo que ellos nos han aportado y bueno no sé si te había alguna pregunta alguna cosa así ya sé que es muy tarde pero alguna curiosidad que yo puedo responder porque he ido muy deprisa es una vida de novela se podría hacer una película yo me he imaginado como un acomodado para poder un médico y tal es lo contrario además murió pobre como la rata murió muy mal bueno gran parte de estos datos una descendiente suya que es catedrática de derecho ya esta familia son de del mundo de la abogacía pues una no sé ya qué será porque ya han pasado por unos cinco generaciones Isabel y ahorita más que te voy a hablar de catedrática de derecho en la facultad de derecho de Málaga ha escrito un libro recientemente en el que da algunos datos yo hablé con ella no lo hablé a todos porque de otra cosa habría que viajar a América y estaría unos cuantos meses de archivos pero claro yo tampoco me atrevo porque esos archivos se destruyeron en incendios en terremotos con lo cual se arriesga ir allí y no encontrar nada encima entonces luego además como os digo ella mente son son muy chiquillosos y no es tan fácil y además si hablas de esto mismo diga un tan malo en fin pues nada yo propongo que acabemos un saludo para el montaje acabamos rezando gracias a Dios por decir ven en el nombre del Padre del Hijo y del Hijo Padre de Cristo que estás en el Hijo santificado sea tu venga a los ojos sobre él hágase su voluntad en la tierra y 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 en la tierra como también nosotras 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 luz del mal y de Cristo glorioso y santo rogelio que sufriste es el martillo para conseguir La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días